¡Es tan hermoso como lo recordaba! O incluso más. ¡Mo! ¡Yuko! ¡Mia! ¡Mia! ¡Los extrañé tanto! Y nosotros a ti, Mia. ¿Y sus nebulizadores? Derrotamos a la reina Pantea Mia, ¿recuerdas? ¿Para qué necesitamos armas? ¿Centopia está en paz? La verdad, yo extraño el mío. El sol brilla. Los unicornios están a salvo. Nada en el mundo podría molestarme. ¿Pero qué? ¡Fodol! Lo siento, Su Majestad. Casi hago que la manguera funcione como un rociador. Solo tengo que hacer unos ligeros. Gracias, Mia. ¡Mia! Bienvenida. ¡Qué sorpresa! Me alegra verte de nuevo, Mia. Espero no interrumpir nada. Ay, cariño. Nada importante. Estaba buscando a On Chao. On Chao se mudó del cráter. Ahora vive con los otros unicornios. ¡Oh, eso es fantástico! Se alegrará tanto de verte. Debería saludarlo. Eso haré. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós, Mia! ¡Liria! ¡Liria! ¡Regrese! ¡Qué bueno es volverte a ver, amiga! ¿Dónde está Un Chao? ¡Wow, wow! ¡Ya basta ustedes dos! ¡Ay, hola Un Chao! También te extrañé. Dime, ¿por qué peleaban tú y Esco? ¿Que no saben que ya reina la paz en Centopia? Pero Esco, Un Chao no puede evitar tener alas. Sus alas son parte de quienes...